Va, ¿de ahí quién contó? De ahí está el Boomerang que usa Boomerang. ¡Ah, no! Seguro que no tira flechas. Que los tira a la velocidad máxima que puede dar el brazo humano que no sé cuánto será. O sea, ni a verga le pega flash. Para pelotas de béisbol creo que son 100 kilómetros por hora. O millas por hora. O sea, ni a verga le pega flash. O sea, ¿qué putas hacen? Pero por lo menos tiene algunos de que explotan. Sí, tiene boobas que explotan pero le regresan a él. No sé qué tan útiles son. Sí, veo un problema ahí. Mira, mira. Y él todavía no entiende por qué putas están viendo. ¿Qué mierda es mierda? Ya van por el tercer Capitán Boomerang. Y no, pero como el hijo otro hijo putas se murió no le pudo decir. Mira, no vayas a tirar a la mierda. Cuando viene y regresa está. Creo que esto es una buena idea. Mira, ya sé cómo voy a hacer la... El primero inventó uno que tenía filo. Pero sinudo todo. Y cuando lo trataba de cachar de regreso... Puros quesitos. Igual que Mad Max. Ya le pusieron una mano al estilo Luke Skywalker. Ya metálica.